Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien. ¿Trajiste helado? Me pediste chocolate, pero no traje. ¿Chocolate? ¿Nada? Nada. Ah, ¿entonces? ¿Te acordás que me preguntaste si quería venir a trabajar acá? Sí, pero de día. Bueno, pero no. ¿No qué? No, no quiero venir a trabajar acá porque voy a trabajar en lo de Luciano, mi amigo, el escribano. Ah, ¿te acordás? ¿Y eso por qué? Don't let it burn, don't let it fade, I'm sure I'll not be here, but it's just you out of ten, it's